Previo al partido ante León, la fiesta fue plena, pues los invictos tigres de la universidad regalaron un viernes inolvidable a sus incomparables hinchas, que en un número aproximado a los 15.000, vibraron en el volcán de la ciudad universitaria. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!